La comisionada del INAI, Patricia Cursain Villalobos, afirmó que con la reforma en materia de transparencia, los sindicatos deberán rendir cuentas e informar sobre los recursos públicos que reciben. Ahora, la negativa sindical para rendir cuentas o dar información ya no queda a su arbitrio. Es una obligación constitucional y tendrá que cumplir con la misma. Al participar en el Seminario sobre Transparencia en el Uso de los Recursos Públicos, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, expuso que los sindicatos no solo reciben cuotas de sus agremiados, mismas a las que no les aplica la normatividad, sino que también reciben aportaciones de entidades públicas que fungen como patrones. Todo este dinero que se da al sindicato, con cualquier motivo, son recursos públicos y esos sí están sujetos a la información, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Cursain Villalobos señaló que al ser recursos públicos, cualquier persona tiene derecho a solicitar información sobre su uso y destino. Cursain Villalobos señaló que al ser recursos públicos, cualquier persona tiene derecho a solicitar información sobre su uso y destino. Cursain Villalobos señaló que al ser recursos públicos, cualquier persona tiene derecho a solicitar información sobre su uso y destino. Cursain Villalobos señaló que al ser recursos públicos, cualquier persona tiene derecho a solicitar información sobre su uso y destino.